hola chicas sean muy bienvenidas a este nuevo vídeo que alegría que estén aquí hoy por supuesto que vamos a ir a nuestra tienda favorita goodwill pero primero acompáñenme a tomar un cafecito y mientras espero mi café me di cuenta que aquí venden pitillos o como le dicen en tu país yo sé que en algunos sitios le dicen el popote pajilla déjame saber y también venden jabón que curioso y ahora sí vámonos vámonos al goodwill outlet porque necesito enviar mercancía para de real real como ya saben de real real es donde yo vendo las cosas que consigo en el google vamos a ver qué conseguimos y si es de tu interés el mundo de la reventa por aquí te voy a dejar un link acerca de cómo revender en de real real que puede ser muy útil por aquí veo este que está aquí que está muy bonito pero es de la marca zara no se venden de real real así que lo voy a dejar y aquí ya van a sacar mercancía nueva entonces bueno estamos todos esperando detrás de la raya amarilla a que cambien el bim vamos a esperar a ver que salga algo bueno por aquí nos topamos con este pantalón chanel que a pesar de ser original es de uniforme aquí tenemos otro también de uniforme lo que quiere decir que eso no tiene ningún valor de reventa lo pueden dejar en el bim con toda confianza este es el que usan la gente que trabaja en tiendas chanel en esta locación todos los precios son por libra comenzando a 1 19 por aquí me conseguí esta bolsita de pandora tenía dos cajitas y en una había un par de cercillos aquí se los muestro y bueno chicas déjenme mostrarle el carrito así vamos esta velita que está aquí huele delicioso y tengo alguna ropita después tengo que revisar que me voy a llevar algo que yo recomiendo siempre es que cada vez que van a cambiar los bim tú aproveches para revisar que estás metiendo en el carrito y esto con la finalidad de primero manejar mejor tu tiempo a la hora de pagar porque la fila se ponen larguísima segundo tienes la canasta llena de cosas que realmente te gustan o que te van a dejar ganancia miren lo que me he conseguido unos jugueticos mcdonald's super vintage miren son de el año por aquí por aquí se lo vi de me ver si enfoca la cámara 1986 bastante curioso y miren por aquí también conseguimos este vintage está súper cool es de toy story funcionará probablemente sí bueno ahora que estamos en esto los juguetes les voy a contar que a veces me dan unas ganas de abrir un canal solo de juguetes vintage o anticuados porque chicas y chicos se consiguen unas cosas de verdad increíbles pero yo creo que mejor se los enseño aquí por este canal quizás le empiece a hacer unos shorts déjenme saber si quieren ver más juguetes si esto es algo que les interesa o si prefieren también que les enseñe más lo que son libros bueno comentenme a ver qué les gustaría ver más más juguetes o más libros a mí en lo particular me encanta enseñarles de todo ropa zapatos cartera juguete el libro todo lo que yo vea que es curioso que es bonito que se puede revender pues es lo que les enseño y miren qué tal les parece esta cebrita por aquí muy relajada practicando yoga pero estrés así que ya saben cuando se sientan un poquito estresados recuerden esta cebrita cambio de bins otra vez usualmente estos cambios se hacen como dos o tres por hora y aquí con este juguete la verdad es que si voy a necesitar ayuda quién será esta muñequita es también juguete de mcdonald pero la verdad es que no la reconozco y este sí es un viaje a nuestra infancia es un viaje al pasado quien recuerda a este personaje de 1983 es nuestro querido por algunos y no muy querido por otros coyote a ver ustedes eran team coyote o team correcaminos y por aquí conseguimos este pantalón de la marca valentino garavani es de caballeros recuerden que en esta locación todos los precios son por peso entonces miren tenemos esta chaqueta de 298 dólares y como es por peso me va a salir en algunos 5 dólares ya que si está un poquito pesado mientras que el pantalón valentino que estaba bastante liviano pues yo calculo que unos 3 o 4 dólares para ponerlo más sencillo si compras 25 libras de ropa estarías pagando unos 50 dólares o menos miren qué bonita esta corbata es de la marca fendi está muy linda este definitivamente es un peluche flamingo con mucha personalidad otra cosa miren qué les parece este cuadro bueno es más que todo como una tela de la marca urban outfitters está bastante bohemio y miren le voy a decir vean cuánto cuesta estos 110 dólares es como un planter o también puedes como poner el hielo y colocar las botellas allí y miren esta qué hermosa está esta lamparita de verdad que está muy linda lo único que el shade está como lastimado pero bueno eso lo dejo y la lámpara me la llevo y también conseguí este envase de vidrio que es como para poner caramelitos adentro ustedes saben que me encanta estos pequeños detalles están muy lindos pillow covers por 30 centavos están bien funky y miren esto está demasiado demasiado rico y confortable nuevo con etiqueta allí lo dejé para que otra persona lo agarrara y bueno chicas ahora sí vamos porque les voy a hacer un pequeño haul de las cosas que me traje para mi casa así que bueno sigan viendo el vídeo compré este envasecito que es para regar las plantas yo la verdad que usualmente simplemente agarro la manguera o agarro un vasito pero esto me pareció tan lindo y dije bueno porque no vamos a refinarnos un poco también conseguí esto que es para las correas o cinturones de la marca salvatore ferragamo estaba en excelentes condiciones esta es una marca que todavía se sigue vendiendo bien sobre todo en the real real a mi parecer ya está un poquito saturado pero bueno todavía la gente le gusta así que hay que venderlo y miren estas casitas me parecen que están de lo más linda y cuando busque se venden en 30 dólares cada una díganme si no están hermosas creo que me las voy a quedar y también este florero es hecho en francia de una marca que la verdad no recuerdo ahorita por aquí se las voy a dejar pero es algo súper fino y miren esto me encantó porque está nuevecita en su caja es como una strap para una cartera es de la marca tommy o tommy y costaba ya les voy a decir cuánto costaba por aquí está la etiqueta 150 dólares nada más y nada menos aquí les enseño unas marcas que voy a estar enviando a the real real estas marcas son isaiah gani la primera que les enseñé se llama woldorf esta que se llama totemé o totim no sé esta que es play com desgar com esta es muy famosita esta que es de hombres de la john barbatos y esta que es primera vez que la voy a enviar que se llama misa por acá tenemos esta blusita que está nueva con etiqueta de la marca gotex esta estela mccartney esta flor de mal que la conseguí hace unos días atrás y estas dos lululemon que ya se las tengo vendidas a una persona en específico y bueno chicas con estos dos arbolitos tan lindos voy a dejar este videíto hasta aquí espero que les haya gustado el mini haul también déjenme saber si quieren más mini hauls al final de los vídeos como siempre les digo muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima y